Bueno, partidita en Inferno Partidita en ese mapa tan bonito Que tantas alegrías Nos has dado Va a tirarme de granada, claramente Va a tirarme de granada, claramente Hay dos medios Lo mataron a mi compañero, bien Quizás, si quieres Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Pásame entonces Yo me quedo acá, creo No hay nadie detrás Ok No me va a mostrar mucho, la verdad Porque si están los dos acá, ya no me hace falta mostrarme ni en banana Así que Bien, 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 bien A la safe, a la safe A la safe sirve Green boy from my friend Ok, voy a comprarme chaleco casco Y me voy a comprar la MAC Full MAC Green boy from... Green boy from... I'm from Argentina Messi Messi, boludo Maradona No, Maradona Messi es mejor, ¿eh? Digo que Messi es mejor que Maradona, pero... A mí la verdad es que me chupa tres pingos el fútbol Uy, perdóname Sabía que me iban a venir Por eso estaba esperándole el piqueo ahí Perfecto, el otro debe estar acá Ah, está medio ¿Se muere? No, o sea que fue short Ah, no, no fue short Ah, no, no fue short Solo que mi bomba llegó muy temprano, boludo Bueno, ya creo que me voy a comprar directamente Para no trolear y aprovechar las rondas No tenéis que confiar, amigo Porque las veces que me he confiado y te he terminado perdiendo la partida Por eso tengo que, tipo, estar ahí... No tan confiado Y... Jugando lo mejor posible todo el rato Green Amigo, what? ¿Cómo que menos 72? Creo que fue por los tiritos que disparé primero Que después me cagó el recoil Cuando quise matarlo Porque tiré unos tiros Después caminé Y volví a disparar Y el aim no es el mismo No es el de la primera bala No sé si me explico Bueno Yo puedo dropar Green Argentina Messi Yo puedo dropar Messi Argentina Ronaldo Ah, tiraba Ronaldo de Brasil No entiendes Pero... Me dijo todas las cosas típicas de Argentina Y después me tiró el arma increíble Yo puedo dropar Messi Mate Fútbol Gané No entiendes No entiendes No entiendes Sabía que iba a estar este acá, boludo ¿Y el último? Ah, el último debe estar holdeando la bomba, no? No entiendes No entiendes No entiendes No entiendes No entiendes No entiendes ¡Granada! ¡Listos! ¡Kobe! ¡Oh! ¡Nice! ¡Nice! Mi granada creo que no le pegó Pero la de él por lo visto sí ¡Ey! 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 ¡5-0! ¡Inferno! ¡De terrorista! ¡De terrorista! Nah, esto tiene que ser una conspiración Estoy soñando seguro ¡Muerto! ¡Oh! Buena, 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 buena Bien jugado No me dio tiempo a darme la vuelta y volver a darme la vuelta para disparar A mí la verdad que eso de tirar una flash y salir muy rápido sin flashearme a mí mismo no me sale, boludo Nunca me salió Estaba pensando dos cosas O darme la vuelta y volverme a dar la vuelta y matarlo O simplemente hacer prefire, spamear al mismo lugar y cuando salía lo mataba, quizás Tendría que haber guardado este o intentado al menos Ahí va a haber uno fijo Bueh, WTF Ehm... Voy a esperar esta pose de siempre que hago La verdad es que todavía no se la dice nadie Es decir, si sale alguien se la comería creo Yalla, Messi, yalla ¡Vamos a ver! ¡Muerto! 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 ¿De Belén? No, 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 de Suecia, mi amigo Oh, ok, ¿Dónde está la comida típica en Suecia? ¿Qué? ¿Qué es la comida típica? ¿Qué comas? Hamburger, pizza, hot dog Comida pura porquería Le decía, hamburger, pizza Hot dog, pizza And hamburgers And fideos, pasta No, te la puedo creer Qué mal timing, boludo Qué timing de pelopincho, boludo Es increíble Pensé que iba a venir a buscarme a mí Y el chabón fue a agarrar un arma del piso Ok, muerto ese, perfecto Salió muy rápido de ventana, boludo WTF Go, go, go Oh, amigo ¿Cómo que menos 26? Amigo, si estoy haciendo un spray agachado Oh, nice Amigo, no sé como qué me pasa Cuando hago eso con la K47 Y no le pego ni una bala No sé dónde va la bala a veces, la verdad No lo comprendo, mano Nunca lo comprenderé Hamburguesa, pasta Encima que estaba agachado Si vos decís Bueno, estoy caminando Y agachado Full quieto Más quieto que una estatua, amigo No puede ser Ah, y sale cuando Cuando no me lo... Cuando, cuando dejo de apuntar Qué raro, no Ok Me voy a quedar por acá Hasta que quieran ir A Hasta que quieran ir B, digo Y ahí movemos Tiro flash Ustedes dicen que viene alguien Cuando dejo de apuntar Pues... No, voy a ir a sudar Porque si no, chao Ay, Dios ¿Por qué me flashan así? Tengo que ir rápido, chicos Ah, sí, sorry Sí, sorry Tenemos que ir más rápido La verdad que sí La verdad que sí Me tomé bastante tiempo Creo que me tomé 3T En la base de TT Soy... Me doy asco, boludo Aparte, ¿qué mierda estoy haciendo? Si los... Si los chabones casi nunca están adelantando Acá zapete Flash ¿Dónde estaba este? El de la DL Ok, no te piques Estoy en palas Estoy en palas Estoy en palas Estaba en otro mapa de repente ¡Ey! ¡A mí no me vas a hacer esa! ¡Era buena! ¡Era buena! ¡Era buena! ¡Era buena! Pero a mí no te vas... No te vas a hacer el vivo conmigo ¡Va! La defusaba, ¿eh? Literalmente se va a haber quedado Una milésima de segundo De defusarla Ah, amigo, decía que tenía la granada Holy moly Soli lowly Si no, chao, eh Ok, muerto ese Bien, buena Tiramos un foguito por ahí Un adeto por acá Y se muere Ay Seguro que le pegué, eh Le debe haber caído medio en los pies No sé si le pegué, la verdad Pero no va a llegar A lo mejor acá me mata, eh No ¡Vamos! 8-5, pa Y encima Mi compañero lo mató, boludo No guardó ni siquiera la P Me sirve 3, 2, 1 Amigo, alguna vez me gustaría hacer un pre así Random y matar Ay, amigo, pero Le hice un pre Y no salió antes No están pasando demasiado Nasi Me sirve ¡Me sirve, equipo! No, eso ya no me sirve La verdad ¡Oh! ¡Qué buena! ¡No! Oh, nice try ¡Ay, amigos! Ahí no le pegó el no-scope de ojete, man Casi se lo pega NT gigante, rey Voy a sacar Voy a sacar esto Porque si no, no puedo sacar utilidades y eso Me dijo que vamos a rushar a Básicamente Dale, paz, sin parar Se murió con mi granada Plante, plant, plant, green plant Maradona, plant Maradona, plant No sabía que tenía la bomba yo No me acordaba No me acordaba Don't pick, don't pick Hacetela, compañero, por favor Uy, qué buena No llega No llega Voy a ir B Porque nunca fui B en este mapa ahora, amigos Siempre voy apartamento Esta teletro se la full comen Un saludo, pa Oh, nice Ok, estaba EPS Perfecto Salió bien Me gusta porque es un equipo que por lo visto propone cosas Se está remandando, a mí Lo toqué bastante Buena, lo mató Hay que ir Seguro que acá pasaron Oh, síntense, perrito No Low speed Very low Nice Bueno, más no podía hacer, amigo Ya está A uno se la tenía que manquear, boludo A uno se la tenía que manquear, claramente Puede ser que sea la primera vez Que este mapa se me está dando bien En el sentido de No sé Estoy disfrutando el mapa, ¿entendés? Muy pocas veces pasa eso De que disfrute un mapa Ok, va a full rushear Come here, come here La smoke iba más arriba Más adelante, pero bueno All B, all B Ay, yo Pensé que estaba más Más a la izquierda Good job Le encantaba Re festejaba Vete en una ronda Cómo se nota que la pasaba como el orto La mayoría de las veces Porque cuando ganaba una ronda Aplaudía como si hubiera ganado Un millón de dólares Va, va Esto se re full gana 2-6 Me gusta Me encanta Realmente No voy a hacer la misma De rush Oh, ya lo coquíe todo, boludo Es que con ese arma lo iba a cubrir Pero no Ese arma Con ese arma no puedo cubrirlo tanto Porque si no me quedaba Para que cuando él Dispare un tiro de AWP Estoy yo que lo puedo cubrir Pasa que se quedó ahí, boludo Tendría que haber vackeado E ir a construcción, boludo He sacado una 5-7 Y una bomba Una granadita Ok, vamos a detonar Banana fuerte Uy, perfecto Tenía que esquivar a mi compañero ahí, boludo Te lo juro Oh One low HP On base Ah, le pegué, boludo Pero no en la cabeza Ok, no pasa nada Es horrible la sensación Cuando se te pone tu compañero enfrente Y tenés que esquivarlo Mientras que tenés que Pegarle al otro, boludo Tres tígles Aquí Tres tígles Tres tígles Tres tígles Ok, creo que va a ser A Sí, sí, creo que va a ser A Uy, qué buena Uy, qué buena Muy buen job La verdad que no No lo piqué What the fuck No, don't pick Oh, ya está acá, boludo Uy, qué hacía ahí, amigo Lo bueno es que se quemó con mi fuego Se full desesperó y lo mató a mi compañero Fue una jugada Una jugada random Ok, eso fue muy de reacción porque No pensé que iba a estar ahí La verdad Si te soy full sincero Vamos a estar remanando este boludo Lo voy a acompañar un poco No chance, bro No chance Amigo El tiro ese A través de la pared en la cabeza, amigo ¿Qué? Ok, ahora No tengo para piquear y todo eso Pero bueno Amigo Qué rico Te van a banear Vos de syspa Ahí vienen B All B Eh, se la pegué Se la pegué a uno, eh Bien equipo, bien Bien, guacho, bien Qué rica partida Es que si toda Amigo Si la mayoría de mis partidas de sys Fueran así Yo disfrutaría una banda Es la primera vez que puedo disfrutar este mapa Desde que estoy jugando al counter Desde que volví, boludo Oh, que ya Ok, se lo Tiraron una flash fuerte y yo disparé por las dudas, boludo Ok, mira A uno la había pegado, boludo A uno No sé si de shoot o con la granada Pero tiré un par de tiros Y quizás uno se lo pegué Oh, amigo Qué rica partida Así Sí se disfruta Sí, señor A ver qué rango eran No sé si iban a hacer rango tan alto, pero A ver ¿Qué? No, amigo Esta partida fue muy crazy Encima, mirá Este casi global Este casi global A un rango de global Es del otro equipo What the fuck No, no, no hay chance No hay chance Sí ¡Gracias!